Noche de victoria para el equipo de los Lakers. Consiguen su tercer triunfo de manera consecutiva. Es la primera vez que ocurre esto en la temporada, Pepe. Pero más allá del triunfo y el rival, que no era el mejor de los sinodales, creo que la actitud mostrada y el momento en el que se da esta tercera victoria antes de la gira de tres partidos es muy oportuno. Por primera vez Lakers gana tres partidos en forma consecutiva. Se ponen en la marca de los 500 con siete victorias, siete derrotas. Lo decías tú, Pau Gasol jugando muy bien los últimos dos partidos. Todos tuvimos oportunidad de ver en acción a Pau, uno de los nuestros jugando bien, con 20 puntos. Del otro lado también aparece Grevis Vázquez con 20 puntos, otro de los jugadores nuestros de Venezuela. Eso vale la pena mencionarlo porque toda la gente pone Lakers.com y se dan cuenta de todo esto. Pero los Lakers están jugando bien y la Nación Lakers está pendiente. Ahora viene una gira muy difícil, Fernando. Otra vez vuelve a mostrar el músculo la banca de los Lakers. Lakers vuelve a superar fácilmente a unos 15 de Sacramento y liderados en esta ocasión por un Xavier Henry que vuelve a tener una marca importante, 21 puntos. Creo que en general el trabajo es bueno de Lakers. Están readquiriendo confianza y bueno, le están dando tiempo para que sus titulares Nash y Kobe Bryant reaparezcan pronto. Sí, desde luego que sí, la banca sigue funcionando bien. Todavía faltan algunos errores. Me gusta lo que está haciendo la defensiva, forzando las pérdidas. En este partido tuvieron 14 pérdidas los del conjunto de Sacramento, mientras que Lakers solamente tuvo 10. Eso es muy bueno. Creo que la gira va a ser difícil. Washington, que es el primer equipo, siempre se le complica a Lakers. Brooklyn no está jugando bien y Detroit cuando juega en casa es otro animal. Sí, totalmente de acuerdo. La próxima semana, el día domingo, estarán recibiendo al conjunto de Portland, que es uno de los mejores en el oeste. Así que toda esta semana llena de básquetbol, usted síganos a Pepe, lo puede seguir en arroba Pepe Lekes, a un servidor en arroba Fergo Bill.